TACOS CASEROS TACOS Y EL CILANDRITO, Ahorita voy a hacer una rica salsita, le voy a poner un poquito de ajitos picadito, para que le de un poco de saborcito, y un poquito de cebollita, ahora lo voy a poner a freír, la carnita, y un poquito con ajitos, voy a freír la carnita para los patitos, van a salir riquísimos, unos patitos de soya con carnita y chorizo, a ver, vamos a ver como va quedando esta carnita, ya esta lista, miren, ya 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 ya, esta bien cocidita, ya la vamos a sacar para preparar el choricito, se prepara por separado cada cosa para que cada uno agarre su propio sabor y su propia consistencia, vamos a sacar la carne para poner la cazuela para el chorizo, vamos a poner la cazuelita para preparar el chorizo, y vamos a poner esta carne mientras tanto, vamos a poner la cazuela, vamos a ver si ya esta caliente la cazuela, a ver que tal esta, a ver que se caliente bien, si ya, ya esta lista, entonces la ponemos en aceite porque el choricito tiene mucho, mucha grasita y con su propia grasita se va a freír, vamos a preparar el choricito, vamos a preparar el choricito, vamos a dejarlo que poquito se cosa, se tapa un poquito, miren ya como va el choricito, más se les antoja, bien sabroso riquísimo que nos va a quedar vamos a taparlo para que siga cociéndose miren el chorecito ya está ya está listo ya lo voy a preparar con la carnita ya se lo voy a poner aquí a la carne aquí lo incorporamos el chorecito ahí y le ponemos también la soya ahora vamos a revolver bien de vueltito vamos a ponerlo a fuego otro poquito como ven esto va a estar sabrosísimo los tacos caseros vamos a taparlo un poquito para que agarre ahora vamos a sacar la cazuela vamos a poner por aquí para que no se enfríe vamos a poner la cazuela para dorar los tomates tomates para la para hacer la salsita una salsita taquera la voy a hacer bien sabrosita ahora verán vamos a ponerle aceite a la cazuelita para dorar el jitomate para hacer la salsita taquera para hacer la salsita taquera voy a poner un jitomatito son más o menos como son 110 gramos me parece de este 150 gramos son estos son unos tomatitos son 4 tomatitos miren más o menos de este tamaño y 4 chilitos de árbol para hacer mi salsita taquera y un pedacito de cebolla un cuartito de cebolla ahora vamos a ver aquí se está bien caliente el aceite para ponérselos a ver ahora vamos a poner a dorar la cazuelita para la salsa ponemos los tomatitos el jitomate a ver si me ponemos los chilitos para que no se no se tapan para que no se quede y borrarlos para hacer la salsita a ver como se van dorando los tomatitos a ver como se van dorando los tomatitos el jitomate y la cebolla a ver si debe estar rito a salsita Ya tenemos doradito aquí todo esto para hacer la salsa La salsita taquera Ya lo vamos a sacar para freír los chilitos El chilito de árbol Ahora vamos a dorar el ajito Y los chilitos de árbol Nada más le pongo cuatro porque no soy muy buena para el picante Ya ven que el chilito de árbol es algo picocito Nada más así revolseaditos para que no se quemen y no se amarguen A ver El chilito de árbol es algo picocito Los chilitos maravitos Como ven Como ven los chilitos para la salsa Ya vamos a sacar los chilitos para que no se quemen Ya vamos a dorar ya nada más el ajito Un dientito de ajo Miren que tamaño está Que se dore poquito para que Le dé saborcito Ya está listo el ajito Ya lo vamos a retirar para moler la salsa Vamos a dejar que se enfíe un poquito Mientras se enfíe un poquito la salsa Vamos a que se siga calentando la carnita Para que no estén fríos para hacer los taquitos No Vamos a dejar que se enfíe un poquito la de la causa Para que se enfíe un poquito el que es fijar y nada más que agregamos un poquito de sal vamos a ver que tan picosa quedó a ver vamos a probarla con una tortilla a ver qué tan picosa quedó mmm está riquísima algo picosita queso que le puse nada más cuatro chilitos una rica salsa taquerita buenísima bueno voy a prepararme los taquitos miren nada más que sabrosos voy a poner su cebollita tengo el cilantro bien desinfectado y lavado preparado para sus taquitos la salsa ha salido algo espesita de ahí ya es al gusto de cada quien vamos a ponerle limoncito un poquito de salsita vamos a probar a ver qué tal esto está riquísimo los tacos gustan cuando gusten ya saben los invito ahí están sabrosísimos estos tacos bien sabrosos con su ollita, su choricito y su carnita mmm deliciosísimos esto fue todo por hoy cuando gusten los invito a comer ya saben estos fueron los antojitos de mamá muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima mira no 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 no